Bien, seguimos con más noticias. Le contamos lo siguiente. Un nuevo llamado a marchar hicieron los estudiantes secundarios junto a los líderes de la CONFET. Los convocantes pidieron a la Intendencia Metropolitana llegar a un acuerdo para que la movilización se desarrolle de manera pacífica. Nosotros como estudiantes hemos señalado que estamos disponibles para buscar alternativas que sean convenientes a todos. Hemos puesto una hora, las seis de la tarde, pero sin embargo se nos ha dicho que no hay ninguna posibilidad. ¿Qué es lo que quiere la Intendencia? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿Una marcha no autorizada con enfrentamientos? Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos una marcha en donde se exprese los estudiantes, la sociedad, los movimientos sociales en esta lucha por los derechos que llevamos ya tanto tiempo. Por lo tanto, a la Intendencia, que ojalá prime el buen criterio, y se llegue a un acuerdo para tener una marcha de carácter pacífico el día 11, en donde nosotros como estudiantes, los sectores de la Mesa Social de la Salud, nos movilizaremos por un Chile más justo y más equitativo. A pesar de todo, a pesar de haber golpeado las puertas del Congreso, a pesar de haber golpeado las puertas del Ministerio, a pesar de haber emplazado a los alcaldes en torno a nuestras demandas, no hemos recibido absolutamente ningún compromiso, ninguna respuesta en cambiar efectivamente la educación en Chile. Es más, todo lo contrario. La carta que se nos ha entregado por parte del Ministerio, por parte directamente del Ministro Harold Beyer, es una carta que en cuanto a la educación escolar sigue sosteniendo más de lo mismo. Sigue sosteniendo el financiamiento compartido, responsable de que millones de recursos chilenos hayan sido despilfarrados. Sigue sosteniendo que los municipios puedan hacerse cargo de la educación pública en Chile, a pesar de que un informe no encontraría justamente muestra todo lo contrario.